Súbelo Señor, que camina para el Señor con tu Espíritu Señor, te esperamos, nos vuelve pronto ya Suena mi lámpara, Señor, con tu Espíritu Señor, te esperamos, nos vuelve pronto ya Suena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara una vez más Llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor Llena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara, una vez más Mucha oscura no entienda duda Porque mi lámpara encendida está Sobre tres siglos de tu esperanza De que tu Espíritu no entienda duda Llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara, una vez más Llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara, una vez más La luz preciosa La luz preciosa va a iluminar A la llegada del Rey Celestial El universo será logrado Si cada lámpara encendida está Llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara, una vez más Llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara, una vez más Oye, no te pierdas que es el Ministerio de Nuestro Es de la A Y desde la República Dominicana Y a mí Subo Para que Jesucristo vaye ¡Alo! La luz preciosa va a iluminar La luz preciosa va a iluminar A la llegada del Rey Celestial El universo será logrado Si cada lámpara encendida está Llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara, una vez más Llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, llena mi lámpara, Señor, una vez más Para esperarte hasta que vuelva Llena mi lámpara, una vez más Llena mi lámpara, una vez más Llena mi lámpara, una vez más ¡Que estemos preparados! ¡No dejen que salga más la paga en ese lado! ¡Suda! ¡Gloria a Dios!